¡Suscríbete al canal! 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 En el campo propio tenemos que evitar todo ese tipo de jugadas, de plegar rápido para que ellos no encuentren el espacio a nuestra espalda porque es un equipo que solo lo hace muy bien. Ahí están las opiniones del Pito Abelardo que no ha querido dar muchas pistas tampoco del posible once titular que pueda jugar mañana en la Rosaleda frente al Málaga. Aunque no descartamos, como el propio entrenador tampoco descarta, repetir el mismo once que hizo un buen partido el pasado fin de semana contra el Sevilla. Este sería el formado por Cuellar en la portería, en defensa repetirían Lillo y Canella como laterales con Jorge Mereya Morevieta en el centro de la zaga, Nacho Cases y Sergio Álvarez por delante en el centro del campo. Banda derecha para Moigómez, estaría en la izquierda por delante de Canella de nuevo Isma López y arriba podría repetir la dupla atacante con Duyechok y Borja Viguera sin descartar también la posibilidad de que entren o Dani Indy o Carlos Castro en la media punta por uno de los dos delanteros centro del conjunto rojo y blanco. Veremos mañana, saldremos de dudas de la posible alineación del Pitu Abelardo. Ahora hacemos una pausa y continuamos aquí en Conexión Sporting. Tenemos que hablar de la noche rojiblanca de esa gran fiesta que prepara para mañana viernes un IPES en la que quiere juntar a todo el esportinguismo. En Marqués de Casa Valdés todo un clásico en Gijón, cervecería La Abadía, la de toda la vida, buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación, cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. En la carretera de la Campa Torres, restaurante Parrilla La Campina, menús del día y cordero a la estaca por encargo, La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Pues vamos a hablar hoy en Conexión Sporting de más temas que de la actualidad del conjunto rojo y blanco. Por ejemplo, la fiesta que hay el viernes, que hay mañana, la gran noche rojiblanca que organiza un IPES. Está con nosotros Suaku Rodríguez, directivo de un IPES y presidente de la peña esportinguista Sentimiento Rojiblanco. Suaku, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, fiesto, mañana, noche rojiblanca, noche solidaria, la que organiza un IPES. Cuéntanos en qué va a consistir, a qué hora se puede ir, se va a abrir el partido allí, qué pantallas, cuéntanos. Sí, mira, mañana comienza a las 8 de la tarde, abre la sala Acapulco, las puertas, para entrar la gente ya, ir cogiendo sitio y demás. Y a las 8.45, que juega el Málaga Real Sporting de Gijón, se habilitará una pantalla gigante, proyector, para que veamos todos allí el partido del Málaga Real Sporting. Es un fiestón, va a venir toda la gente del Sporting que quiera, cualquier aficionado está invitado. Único requisito, ¿cuál es? Bueno, el evento es benéfico, solidario, ¿verdad? Entonces, la entrada es gratuita y tenemos un panel solidario donde recogemos las firmas para recaudar fondos para la Asociación de Nenos con Cáncer Galván y la Cocina Económica. Y el requisito imprescindible va a ser acudir con atuendos portinguista. Por ejemplo, ¿tú cómo vas ahora con esta camisa, con el escudo de tu peña? ¿Con eso valdría? Para entrar a la sala Acapulco de manera gratuita y participar de esta noche rojiblanca, ¿no? Con esto valdría un pin, una bufana, una camiseta, vamos, lo que tengas del Sporting. Colorido rojiblanco, sin duda, para la gran fiesta del Sportingismo que organiza Unipés en la sala Acapulco este viernes, desde las 8 de la tarde, para ver todo el mundo juntos ahí. La mareona unida, en este caso un pequeño viaje al centro de Gijón para animar al Sporting desde la lejanía y ver ese Málaga Sporting desde las 9 menos cuarto. A las 8 se abren las puertas y luego conciertos, eventos, regalos y una fiesta hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, a las 10 y media que terminaría el partido con una rotunda y contundente victoria para el Real Sporting de Gijón. Eso te lo firmamos todos, ¿eh? Venga, hecho. Comenzaría lo que llamamos la noche rojiblanca solidaria. Habría conciertos, dos grupos, uno el Blue Light Feeling, que toca en blues, y Rafa Kass, el gran Rafa Kass, que tocaría también para nosotros esa noche. Y luego todos los sorteos que va a otorgar el panel solidario de las donaciones que está haciendo el Sportingismo, Las Peñas, el propio Real Sporting de Gijón, que dona también material oficial del Sporting. Y sorteos durante toda la noche y buen rock and roll. Bueno, pues que se pase muy bien, que gane el Sporting y sobre todo que vaya mucha gente que participe en esa rifa benéfica para la cocina económica y para la asociación Galván. Suaku, enhorabuena, que vaya muy bien y el lunes ya nos cuentas qué tal ha ido todo. Bueno, no hace falta que nos lo cuentes porque vamos a estar ahí, así que lo veremos en primera persona. Gracias, Suaku. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues con esta iniciativa de la asociación Unipes para la cocina económica y para la asociación Galván, ponemos punto final al programa de hoy. Gracias, hasta mañana. Saludos, adiós. Saludos, adiós.